¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dogma FM. Estamos transmitiendo desde Saltillo, la capital de Coahuila, y estamos muy agradecidos con nuestro invitado de este episodio. Está con nosotros el doctor Armando Arretería Castillo, exmilitante de la Liga Comunista, 23 de septiembre, y estamos haciendo esta grabación. El doctor amablemente nos hace favor de estar conectándose desde la perla occidente, desde Guadalajara, Jalisco. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. No hombre, gracias a usted, maestro. Si me permite, voy a leer rapidísimo, y abusando de la confianza un poco de su hoja de vida, maestro. Yo lo digo en unos cuantos segundos, pero usted le tomó muchísimos años, y le ofrezco de antemano una disculpa por eso, maestro, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué tanto sabes de mí? No, el maestro y doctor Armando Arretería Castillo es psicólogo, tiene una maestría y un doctorado, fue catedrático, académico de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, fue militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, y bueno, le apreciamos mucho que nos haya tomado esta invitación, maestro. Se cumplen en 2023 50 años, maestro, de la creación de la Liga 23 de septiembre, de la Liga Comunista 23 de septiembre, y lo comentábamos fuera del aire, hay toda una generación, maestro, o incluso hasta dos generaciones, que las libertades que disfrutan hoy, como expresarse en libertad, sin ser perseguidos, sin encarcelados por ello, la asociación política, la disfrutan sin conocer que hubo una lucha, en ocasiones armada, maestro, de un grupo de jóvenes que soñaban con que un México más igualitario era posible, y una de estas expresiones fue la Liga Comunista 23 de septiembre, en la cual usted militó por allá en los años 70, maestro. ¿Cómo se formó, maestro, a 50 años? ¿Qué nos puede platicar? ¿Cómo se formó? ¿Cuáles fueron los orígenes de la formación de la Liga 23 de septiembre, maestro? Bueno, a ver, así en términos muy, muy generales, y desde un punto de vista del materialismo histórico, siempre hay antecedentes que van a irse eslabonando uno tras otro, no en una especie de continuidad, porque luego hay saltos cualitativos, sino que siempre lo que existió en un momento determinado o lo que está existiendo tiene una explicación también en el pasado, aunque no se estanca en el pasado, sí, pero bueno, son cosas, tal vez que un teórico las puede entender mejor, pero sí podemos comprender una serie de secuencias que hicieron posible la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿sí? Los antecedentes más inmediatos tuvieron que ver con factores que ocurrieron durante los años 60, ¿sí? Entre ellos, bueno, la Revolución Cubana, la Revolución de los Jóvenes a nivel mundial, que fue en muchos sentidos cultural, político, contra los adultos, contra el patriarcalismo, etc., ¿sí? Revolución de los Jóvenes, y el desgaste que estaba sufriendo en ese entonces el sistema, el régimen autoritario y despótico del preísmo, más rancio y más dañino que ha tenido el país durante todos sus gobiernos, ¿sí? Claro, que hay gobiernos que más o menos, digámoslo así. Así es. Pero el más cruel de todos, y sin razón, pues fue el que ocurrió precisamente en esos años con, en particular, con Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Álvarez y López Portillo, fundamentalmente, ¿no? Que es con quien coincide precisamente la existencia de estos grupos armados. Bueno, en lo general podemos decir que después del 60, ya para el 68 ya existían toda una serie de grupos guerrilleros, aunque sobrevivían de manera muy clandestina y eran apenas grupitos pequeños que se ponían, que entrenaban, pues, hacía entrenamientos militares previendo, pues, que en algún momento se iban a necesitar, o que muy probablemente más adelante se pudieran llegar a constituir como grupo guerrilleros. Entonces, pues, no había mucha preparación, digámoslo así, militar, no había toda una organización que los respaldara, eran más que nada, pues, intenciones, pudiéramos decirles así, un tanto juveniles, que no eran respaldadas prácticamente por nadie, pero que sin embargo se llevaban a cabo. Por ejemplo, recordando un poco aquí en Guadalajara, ya desde el 68, al principio del 68, ni siquiera había ocurrido el movimiento estudiantil, hubo una serie de reuniones de compañeros de la Junta Comunista, yo militaba en ese entonces, ya en la Junta Comunista, junto con algunos de mis hermanos y parientes míos, primos, y hubo compañeros que ya llevaban a cabo entrenamientos, aquí en la Barranca, de Oblatos, en algunas partes de aquí, de Nitan Serranas, cercanas a Guadalajara. Muy bien. En alguna ocasión también, uno de esos entrenamientos en la Barranca, pues, hasta fue infiltrado por el ejército, y tomaron fotografías a todos, y al día líder de ese momento, se apellaba Ariosto, el compañero ese, pues, a los pocos días de esa estancia en la Barranca durante tres días, pues, a los pocos días lo agarraron, lo torturaron y tuvo que irse de aquí de Guadalajara, ¿sí? Pero no había nada, dígamelo así, prácticamente organizado, ni nada de eso. Lo que sí es cierto es que casi todos esos compañeros que participaron, tanto en esa situación de ese supuesto entrenamiento en la Barranca, de Oblatos, como en un curso de formación política que había dado, que había impartido la Junta Comunista durante la Semana Pascua de ese año, pues, una buena cantidad de los asistentes, después, después, al paso del tiempo, fue, los encontraron como siendo parte o miembro de organizaciones armadas y muy diferentes, de la Unión del Pueblo, del FRA, del Movimiento 23 de Septiembre, y después aquí, de lo que llegó a ser el Frente Estudiantil Revolucionario. Bueno, seguramente ya estás informado que de ese año, del 68, que hubo un intento muy pacífico, se llamó la Marcha de la Ruta por la Libertad, fue detenida por el Ejército, fue reprimida, ¿sí? Se pretendía seguir la Ruta de la Libertad de Miguel Hidalgo, y bueno, fue reprimida. Los compañeros tuvieron que regresar a sus lugares de origen, los de acá de Guadalajara igual, pero acá teníamos una Federación de Estudiantes de Guadalajara que siempre trabajaba, o era filial, digámoslo así, la filial policíaca de la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Política Especializada del País, y de otros organismos policíacos, que cuando requerían del apoyo de estas bandas paramilitares de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, pues los utilizaban para romper mítines de la izquierda. Infiltrándose, maestro. Infiltrándose también, o simplemente reprimir barrios que ellos sabían, donde había cierto apoyo a grupos estudiantiles de izquierda, o disidentes de quienes en ese entonces dirigían la Universidad de Guadalajara. La familia en particular, la familia Carlos Ramírez Ladewitz, ¿sí? De esta universidad casi siempre, o siempre, ha tenido padrinos, casi. Nunca ha vivido de manera, digámoslo así, democrática. Es la historia de la Universidad de Guadalajara, maestro, ¿sí? Así es, siempre ha sido así. Entonces, todo intento que ha significado cambiar la estructura o la dirigencia de la Universidad de Guadalajara, pues siempre está relacionada con eso, ¿verdad? El cambio de su dirigente siempre implica poner a otro nuevo. Salvo las excepciones en las cuales el movimiento estudiantil se planteaba, como fue el caso del Frente Estudiantil Revolucionario, se planteaba, después de hacer a un lado a la familia Azuno, que lo que quería, pues en un momento dado, pues era, ahora le quita a Terramírez Ladewitz y pues viene la familia Azuno, así lo dejaban entrever, así lo entendió la masa de la población que estaba actuando aquí en 1970, en el movimiento estudiantil. Este, una vez que se hacen a un lado, pues quedó claro, pues, que las componentes con el gobierno, pues no estaban funcionando y se vino la represión muy fuerte. El FERS tuvo que sobrevivir apenas seis días legales, del día que sale a la luz con la llamada toma de la Casa del FESO, al día que salen los estudiantes de la Casa del FESO para hacer campaña por la elección, pues, de dirigentes en la universidad y es cualmente reprimida, balazos, donde por cierto, recibe, queda herido el líder de esta misma Federación Estudiantil de Guadalajara, pero queda herido por su imprudencia, él llevó tirando balazos y recibió al parecer balazos tanto del frente como de atrás. Ya era una situación para ese entonces en que los grupos que estaban en contra de la Universidad Guadalajara, de izquierda, pues también ya iban preparados porque sabían que la Federación, la FED, iba a llegar con armas. Iba a llegar con la represión. En lo general. Y todo eso fue el contexto que preparó el tránsito del movimiento estudiantil aquí en Guadalajara hacia movimientos, hacia posiciones más radicales. Un tiempo hubo, es cierto... Los fueron orillando, maestro, los fueron orillando a la falta de libertades y la falta de diálogo y la represión los fueron orillando a estas posiciones, maestro, de parte del gobierno. Bueno, de alguna manera sí, hay compañeros que podemos decir que fueron siendo orillados a que sus posiciones se hicieran más radicales y orillados a organizarse en forma de guerrillas, de grupos guerrilleros. Pero había otra parte que no, que ya venía preparándose desde antes. Pero, pues, se daba esta conjunción, tanto de los que ya estaban conscientes, pues, que la lucha tenía que ser armada y no solo en contra de las dirigencias de la Universidad de Guadalajara y sus grupos paramilitarios, en este caso la FED, sino contra el Estado mismo. Mientras que los compañeros que se fueron viendo orillados, pues, consideraban que su lucha era prácticamente hacia, en contra de esa dirigencia de la Universidad de Guadalajara. Hubo incluso hasta, este, algunas vendetas, venganzas, ¿sí? Actos justicieros, que después ellos mismos los entendieron por parte de los grupos contra la FED. Ya. Este, pero los otros grupos de izquierda, pues, sabían que lo que, con lo que se estaba enfrentando el movimiento, ya no era solo un asunto de la universidad, sino que era un asunto ya mucho más amplio. Y se organizó una guerrilla ya con, con, este, la finalidad de transformar las estructuras políticas, económicas y sociales del país. Eso fue lo que dio origen a la conformación, básicamente, de tres grupos guerrilleros aquí en Guadalajara. La Unión del Pueblo, UP, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, el FRA, y la Liga Comunista, 23 de septiembre. La Unión del Pueblo prácticamente ya existía aquí en Guadalajara. Hacían labor ellos, aunque no se les conoce a Comunión del Pueblo. Al parecer eso fue una casualidad, porque cuando ellos firmaban alguno de sus volantes, había muchos grupos, digámoslo así, o brigaditas, que eran parte del FER, y alguna de esas brigadas firmaba por la Unión del Pueblo. Y entonces así se les fue quedando el nombre. ¿Sí? Muy bien. El FRAC definitivamente nació de las discusiones que tuvo con dirigentes que venían principalmente del norte del país, pero venían de otras partes del país, con las que se tenía relación aquí en el FED, eran entre unos 25 y 30 organismos guerrilleros. De varios estados, maestro. De varios estados, perdón. De varios estados que dan pie a la liga, digamos. Sí. Y todos ellos fueron al paso de unos dos años, 71, 72, y luego 73, durante una serie interminable de citas, reuniones, pláticas con diferentes grupos, y todos fueron coordinándose y fueron llegando a la convicción de que había que conformar una organización de carácter nacional, que fue la Liga Comunista del 23 de septiembre. Se le hizo el llamado a la Unión del Pueblo. Había por ahí una carta dirigida específicamente a ellos, la cual ellos rechazaron y dijeron que no, que mejor ellos, que preferían trabajar de manera aislada y que eso le iba a dar continuidad, decían en esa carta, ellos consideraban que para ese periodo era mejor participar en brigadas aisladas y relacionarse nada más como intercambio de logística o económica o de combatientes para alguna acción determinada, pero no en forma unificada. El FRA, por su parte, dijeron que ellos se iban por su lado y no estaban de acuerdo en conformar una organización nacional. Y bueno, se hizo posible aquí en Guadalajara en marzo, como ya es muy sabido, en 1973, esto la... Hace 50 años ya, maestro. ¿Perdón? Hace 50 años ya, maestro. Exacto, hace 50 años. Entonces, a ver, si tienen alguna duda en ese sentido... Sí, maestro, para quien nos ven y nos escuchan, maestro, en las distintas plataformas de redes sociales, conocer el por qué se llama 23 de septiembre y el episodio aquel en Madera, en Chihuahua, por qué el nombre, por qué deciden entre todos darle el nombre de Liga 23 de septiembre. Ya, bueno, a ver, eso fue el resultado de un doble homenaje, digámoslo así. Un homenaje histórico a la Liga de los Comunistas fundada por Marx y Engels en 1848, que cambió el nombre de Liga de lo Justo, era un tanto anarquista donde participaba Proudhon, vacunen toda una serie de otros luchadores sociales, digamos así, europeos, y fundan la Liga Comunista. A consecuencia de eso, esta fundación de la Liga Comunista es cuando le encargan a Marx y Engels que escriban el Manifiesto Comunista, en 1848. Escriben el Manifiesto Comunista y unos poquitos meses después de que se da a conocer ese manifiesto empezó a ocurrir en toda una serie de revoluciones, se les conoce así, las revoluciones de 1848 en Europa, muchos países de Europa. Bueno, eso es en ese sentido, de Liga Comunista. Y en el sentido 23 de septiembre, porque es un antecedente muy importante aquí en México, fue que el movimiento armado tiene su... o se ha identificado como su origen de carácter socialista a ese movimiento armado por el ataque dirigido por Arturo Gamins con el grupo popular guerrillero que ya tenía actuando en Chihuahua aproximadamente unos tres años previos después de haber hecho toda una serie de movilizaciones pacíficas en que los gobiernos pues simplemente lo reprimieron y ellos decidieron organizarse en forma de guerrilla y atacar el cuartel militar de Ciudad Madera. En este ataque pues murieron estos dirigentes y a consecuencia de ese ataque los sobrevivientes continuaron en la lucha después del 68 Oscar González Eguiarte fue el heredero, digámoslo así, de esta lucha del 23 de septiembre y quedó esa herencia que fue conocida pues en todo el país y un ejemplo para todos. Esa es la explicación un tanto histórica y política del nombre de la Liga Comunista 23 de septiembre. Perfecto maestro. Y vienen después acontecimientos que marcan mucho la historia de México y la historia de la Liga y la represión y persecución que sufrieron a manos de personajes tan funestos como Miguel Nazarado y Fernando Gutiérrez Barrios y buena parte de la Dirección Federal de Seguridad. En especial dos acontecimientos maestro. El intento de secuestro del empresario regimontano Eugenio Garzasada y los secuestros del cónsul británico en Guadalajara y el empresario Fernando Aranguren que son dos episodios que marcaron mucho la Liga y por lo tanto la persecución que sufrieron de parte del gobierno del Estado mexicano como tal. Sí, esos dos episodios son importantes en cuanto a la Liga y en mi consideración por lo siguiente. La Policía Política, la Dirección Federal de Seguridad no supo que se creó una organización de carácter nacional que ya se había creado. Ellos sabían que sí había un grupo y había algo que se pretendía una organización partidaria pero ellos nunca supieron que se había llevado a cabo esa reunión fundacional ni supieron que ya estaba creada esa organización. ¿No lo vieron venir maestro? No, sí lo veían venir pero no lo veían como algo que se había concretado. Dado que ellos sabían que la Policía Política había sido muy efectiva en descabezar varios de estos intentos digamoslo así de conformación unitaria de los grupos guerrilleros sobre todo con lo que pasó en enero y febrero de 1972 donde grandes dirigentes pues son eliminados son muertos ejecutados tanto en la calle como en las torturas. De manera extrajudicial por supuesto ejecuciones extrajudiciales por supuesto maestro. Sí, claro, sí. Diego Lucero Raúl Ramos Zavala Genaro Vázquez y toda una serie de compañeros más Mario Pérez Zotelo por ejemplo aquí Guadalajara y bueno compañeros que cañeron en algunos de todos esos combates. Para la Policía Política pues eso ya había quedado desmembrado sabían que existía esa intencionalidad y durante desde el nací digamos y desde la fundación de la Liga en marzo de 1973 hasta que detienen a Gustavo Irán de Morán a inicios por ahí de agosto de ese mismo año no supieron incluso no les quedaba claro a Nazán no les salían las cuentas y de manera que este se da el enfrentamiento aquí en Guadalajara donde están muertos este en Fernando Salinas Mora Richard y el Borre Efraín González Cuevas y aún así ellos no encuentran evidencias de que ya fue creada esta organización aunque sí le encontraron a Gustavo Irán de Morán algunos documentos nacionales de la Liga por ejemplo el documento que después se conoció como manifiesto al proletariado mexicano ya el manifiesto de la Liga comunista cuestiones fundamentales sí y aún así pues no 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 caían en la cuenta pues hasta con el intento del secuestro de don Eugenio Garzazara en Monterrey en septiembre del 73 así es por ahí que fue como el 17 de septiembre así es el 73 este secuestro la primera lo primero que hizo la dirección federal fue atribuérselo a la Liga Comunista Espartaco y hubo detención de infinidad de compañeros de la Liga Comunista Espartaco que incluso ya no tenían contacto con los compañeros de los procesos de Monterrey fundadores de la Liga o con lo que ya fue la Liga entonces hubo muchas detenciones de todos ellos pocas detenciones de militantes de la Real Liga Comunista 23 de septiembre entonces aún todavía con todo eso la dirección federal no caía en la cuenta que ya estaba ante una organización de esa naturaleza pero sí ya por los datos anteriores aproximaban que se pudiera tratar aunque no conocían su dimensión ni sus componentes ni otros elementos claro estamos hablando que el intento del secuestro fue contra uno de los prominentes más podríamos decir uno de los miembros más importante de la oligarquía mexicana el más el ícono maestro digamos en aquel entonces sí y que incluso había festejado él había hecho un gran festejo por el golpe de estado en chile contra el salvador unos días antes y bueno tiene toda una historia este señor de haber creado las camisas doradas y grupos antihuelguistas de haber promovido muchas represiones aunque también fue al parecer una persona que trató de contribuir mucho a una forma de educación pero claro religiosa y patronal aunque se le fue de las manos porque no entendió que eso mismo que estaba promoviendo pues en sus orígenes en sus raíces también estaba generando un descontento sí incluso hay ex miembros de la liga 23 de septiembre que habían sido estudiantes del instituto tecnológico de monterrey maestro claro que sí no se diga ignacio salas obregón por dar un ejemplo de entre algunos de sus miembros sí ignacio salas obregón que llegó a ser pues el dirigente digamoslo así el teórico dirigente máximo no me parece bien ese término pero si el más reconocido en cuanto a su liderazgo y sus propuestas y muy importante en la fundación esta de la liga comunista 23 de septiembre y luego después el 10 de octubre ocurre el doble secuestro aquí en guadalajara sí de fernando aragón del castillo y duncan williams igual ya para este entonces el gobierno ya estaba claro pues que no iba a hacer ninguna clase de concesiones ya para este entonces incluso había habido unos cuantos grandes jerarcas de nivel nacional que habían dicho que no que estaban dispuestos a ofrendar su vida pero que no se que no hubiera intercambio de prisioneros este y eso fue lo que ocurrió entonces pues ya es otra historia incluso todavía no concluida de que a duncan williams al parecer porque no teníamos cónsul británico de en guadalajara nuestro así es no no tenía mucha importancia como cónsul o por su representación ante la gran bretaña lo dejaron este libre vivo y a y a arán guren pues fue ejecutado sí eso originó que por ejemplo aquí en guadalajara un lugar donde había mucha muchas brigadas actuantes una buena cantidad de armadas disminuyera o se viera afectado guadalajara por estos secuestros y entonces ocurrió que se dispersó a los compañeros más reconocidos para protección y se les mandó a otras partes del país sí entonces disminuyó la actividad guerrillera digámoslo así aquí en guadalajara aunque en otras partes del país se fue extendiendo de otras maneras maestro a partir de de estos secuestros uno uno en septiembre el de eugenio garzasada secuestro que según lo que he leído la velocidad existente fue un intento de secuestro que salió mal se pretendía secuestrarlo para intentar hacer notorio el movimiento y exigir la liberación de presos políticos ya de la liga y el de Fernando Aranguren también que murió y entonces se les viene pues ahora sí que el mundo encima maestro sí así es esos dos operativos bueno el primer operativo con muchas fallas y también muchas de esas fallas debido pues a que participan compañeros que llegaron a considerar pues que el secuestro no iba a haber mucha oposición y si la hubo por parte del chofer de Garzasada y bueno fue toda una situación ahí que en términos operativos de lo militar pues mucha gente todavía lo sigue analizando revisando bueno no no se cumplió el objetivo pero sí como dices es este el estado mexicano y la oligarquía sobre todo la oligarquía nunca se lo ha perdonado a los comunistas mucho menos de la liga de la liga comunista 23 de septiembre y siempre ha estado ahí buscando cómo hacer posible los castigos más extremos basta con recordar que en enero del 74 dos compañeros que habían dirigido una insurrección de la liga en Culiacán Sinaloa donde participaron en esta insurrección fueron movilizados alrededor de unos 50 mil 60 mil entre jornaleros y estudiantes tuvieron que enviar decenas de miles de soldados helicópteros etcétera a contener esa insurrección en Culiacán Sinaloa le llamaron el asalto al cielo dirigido por dos compañeros de la liga Salvador Corral e Ignacio Olivares Torres son capturados y cruelmente torturados hasta la muerte y luego ofrendados por la dirección federal de seguridad a las oligarquías Salvador Corral es tirado a unas cuadras ahí de la casa de don Eugenio Garzaza en Monterrey y Ignacio Olivares Torres es tirado igual descuartizado muerto con torturas crueles con clavos etcétera ahí cerquita de la empresa que tenía la familia Aramuren ahí en Guadalajara como homenaje como ofrenda a los grupos oligárquicos de Monterrey y de Guadalajara y también como advertencia al movimiento armado socialista y de ahí para adelante empezó a organizarse pues todos los planes de exterminio de la liga y empezó a denigrarse cualquier actividad que tuviera que ver con con esta organización maestro ya estamos en 1974 cuando cuando digamos la dirección federal de seguridad tortura y mata a estas personas y que y que coloca ahí cercanos como un símbolo a la de la casa de Eugenio Garzazada y en la empresa en Monterrey y la empresa de la familia Aramuren en Guadalajara y ya estamos en 1974 y ahí se viene la detención suya en 1974 ¿Qué nos puede bajo qué contexto se dio su detención maestro? ¿Qué nos puede contar? Por supuesto detenciones completamente fuera de norma de ley este con torturados aislados este una cosa completamente ilegal maestro bueno sí hay que hay que recordar lo siguiente el autoritarismo del Estado mexicano siempre estuvo presente y de manera muy cruel contra todo lo que tuviera que ver con miembros o participantes en la política de disidente ¿sí? sobre todo de carácter socialista o comunista eran tiempos en los que los jóvenes no tenían muchas opciones de organizarse fuera de la de tener que organizarse en los grupos religiosos sobre todo del cristianismo católico de en cuanto a política la juventud revolucionaria del PRI o de los grupos dirigidos por el PAN ¿sí? a y aquí en el caso de Guadalajara de los grupos paramilitares que eran parte de la universidad de Guadalajara como la FED ¿sí? fuera de eso no había posibilidades de organizarse incluso había leyes muy específicas que castigaban cualquier tipo de organización fuera de esos grupos ¿sí? había el artículo recordándolo pues el 145 el 145 que ya durante 1968 era uno era parte del pie petitorio para que se derogaran esos artículos que impedían la 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 reunión de personas la libre asociación nuestro la libre asociación en la calle o en casas y si no estaba permitido que obviamente se era izquierda pues no estaba permitido entonces era perseguido y ya en dependencia de quién se tratara pues era torturado o ejecutado ¿sí? eso fue lo que siguió ocurriendo no se diga cuando nos involucramos en grupos guerrilleros que le declaramos la guerra al estado y que consideramos pues que no había que no podíamos pedirles perdón al estado mi clemencia y sabíamos que eso que lo que nos podía ocurrir pues era este era inevitable ¿no? la tortura la cárcel la muerte bueno ya a mí me habían detenido por haber hecho pintas solidarizando solidarizándonos pues nuestro grupo de la juventud comunista con el pueblo de Vietnam en contra de Estados Unidos la ocupación de Estados Unidos y la guerra sí y sobre todo en ese año cruel del 68 bueno nosotros habíamos salido a las calles y era la única posibilidad que teníamos de expresarnos haciendo pintas en los muros sí bueno contra la guerra de Vietnam ya había ocurrido ya habíamos tenido enfrentamientos contra grupos por reglas y aunque se prohibía la reunión de jóvenes en las calles la verdad es que Guadalajara estaba lleno de pandillas por todas partes sí pero claro una parte de esas pandillas tenían un carácter social como ocurrió con los famosos vikingos mientras que otra parte era cooptado por los grupos religiosos los grupos del PRI o los grupos de la Universidad de Guadalajara cuando llega en 1974 yo ya pertenezco a una ya tenemos pues una brigada armada que nuestras acciones principales hasta ese momento habían tenido que ver con despistolización quitarle pistolas a policías y alguna que otra acción para hacernos de un mimeógrafo reproducir material este escrito y nos involucramos ya prácticamente no en la fundación de la liga sino como parte después de las actividades que la liga empieza a realizar a mí me tocó participar en uno de los seminarios que ocurrieron después inmediatamente después de la fundación de la liga que ocurrió durante dos o tres días 15, 16 y 7 de marzo y entonces después fueron los seminarios yo fui al seminario de barrios había ocurrido también seminario obreo seminario campesino y seminario estudiantil pero a mí me tocó ir al seminario de barrios y en ese seminario pues conocí a una serie de compañeros estábamos encerrados en una casa durante que fue cuatro o cinco días algo así maestro discúlpeme que lo interrumpa es importante para que nos ven y nos escuchan de manera clandestina se reunían de manera clandestina otra vez para que nos ven y nos escuchan hace 50 años hacer una reunión en casa de este carácter estaba prohibido no solamente estaba prohibido se les perseguía en muchas ocasiones se les desaparecía se les asesinaba porque hoy nos parece tan normal eso maestro que por eso es importante la remembranza de estos movimientos que permitieron como empezamos este episodio de esta charla maestro que han permitido hoy muchas de las libertades que gozamos y que las damos por sentadas maestro si las reuniones que ustedes celebraron estaban prohibidas eran de manera clandestina siempre quizás sabiendo que en algún momento podían llegar grupos paramilitares o el ejército a reprimir y desaparecer y a ejecutarnos a todos esa era una de sus grandes ambiciones mira que buenas reflexiones haces porque luego cuando uno habla de esos eventos casi casi creemos que la gente está enterada y no es cierto toda esa reflexión que tú haces es parte de las reflexiones que también nosotros tenemos que hacer esa falta de libertades que hoy de las cuales hoy goza la gente bueno en aquel entonces nada más lo gozaba un sector de la población así es pero la disidencia no lo gozaba y era cruelmente reprimida y hasta ejecutada pero bueno ya tuviste toda una muy buena explicación teníamos que hacerlo de manera clandestina no sabíamos en qué casa era dónde ocurría porque teníamos que ir con los ojos hacia abajo éramos muy disciplinados y entrábamos igual a las casas para y adentro nada que se nos ocurría andar volteando por las ventanas viendo a ver dónde nos encontrábamos porque confiábamos en que los compañeros que habían organizado el evento tenían todo organizado de manera tal que si ocurría un enfrentamiento podíamos salir de esa casa de alguna manera pero bueno eso es lo que consideramos afortunadamente nunca llegó a ocurrir que descubrían estas casas donde hubo seminarios clandestinos participamos en esto fue en el 73 y participamos en toda una serie de actividades más durante todo ese año hasta que fuimos detenidos algunos compañeros en el 1974 como siempre bueno pues nos detienen nos identifican nos llevan a las torturas este ¿a dónde lo trasladan ustedes maestro? no sabemos porque también nos pone una venda en los ojos cuando llegamos a ese lugar somos desnudados y empiezan las preguntas en mi caso de los tres que nos detuvieron primero me interroban a mí y me pone una pistola en la cabeza y después amartillan la pistola y me hacen el disparo enfrente de la cabeza ¿sí? entonces pero no una barbaridad no no me toca pues un terror psicológico tremendo sí con esa finalidad luego me advierten dice sí ya sabemos que nos estás diciendo mentira lo cual era cierto ¿sí? porque estaba dando un nombre falso datos falsos de mí de los que me acompañaban y dijeron pero ahorita nos vamos a ver espérate y entonces escucho se escuchaba claro era como una celda o un lugar contiguo a donde yo me encontraba que a mi compañero Tereso Molina González este decíamos Tizoc la misma pregunta se alcanzaba a escuchar se escucha el disparo pero él sí se lo dieron aquí en la parte de la frente ¿lo ejecutaron? no murió ya lo tiraron ellos como si hubiera muerto por ahí por unos baldíos de allá de Portus del Sur y él lo dieron por muerto se empezó a quejar una señora por ahí lo escuchó eso lo vi en los periódicos se habló a la ambulancia se lo llevaron y estuvo en el hospital mucho tiempo sí entonces le dañaron toda la parte frontal del cerebro después se quedó con algunos daños muy fuertes pero sí nos alcanzaba a reconocer algunos de nosotros al paso del tiempo y él llegó a morir por ahí a principios del 2000 como en el 2007 por ahí 2008 por un accidente que le movió la placa de platino que traía en la cabeza a este compañero pero cuando lo tiraron la policía pues ya traía una campaña como en la cabeza o decía que era una ejecución entre nosotros que nosotros mismos lo habíamos ejecutado ya después de esa situación bueno pues este nos llevan al penal de Oblatos y pasa nuestro proceso ahí después claro de todas nuestras sesiones de tortura en mi caso pues que me ha torturado Florentino Ventura porque él creía que o consideraba pues que yo estaba vigilando la casa de su novia este el capitán estrella que quería que yo le desarmara una una bomba casera sí y otros que seguramente me torturaron o sea se le ellos porque por ejemplo Florentino Ventura me quitó la venda y me dijo mírame muy bien soy yo soy Florentino Ventura por eso lo ubico igual el capitán estrella lo ubico por eso porque me quitó la venda también sí y los otros que me torturan pues ahí sí ya no sé quiénes fueron pero yo supo que fue a los que le decíamos el PUC y el SUC eran los hermanos Escandón de la Dirección Federal de Seguridad y bueno pues los llevan presos aulatos donde estuve recluido aproximadamente casi cinco años hasta la amnistía que dio el gobierno en septiembre del 78 con esta que empieza con la reforma política impulsada por Jesús Reyes Heroles secretario de Gobernación en el gobierno de José López Portillo y que digamos se viene la reforma política que deja de proscribir el partido comunista los movimientos comunistas y que da paso un poco a la oxigenación de la vida política mexicana un pequeño gesto del Estado mexicano para decir miren somos un país de libertades pero quedó todo el episodio de la guerra sucia maestro y eso me lleva a preguntarle cuál es su opinión de esta comisión de la verdad impulsada por el presidente de la república y que los ha llevado a poder entrar por ejemplo al campo militar número uno y a diversos campos militares y a tener acceso a los archivos que ahorita si a ver si nos puede platicar también los archivos que ustedes junto con la organización artículo 19 también han hecho este capítulo de interés periodístico pero más que periodístico histórico maestro sí bueno este intentos del estado mexicano por tratar de justificar porque no ha sido otra cosa más que eso justificar su conducta genocida represiva este ya había habido otro anterior otros anteriores el más importante por ahí por mil el 2002 con la famosa pepe creada por Fox así es Vicente Fox y que también llevó a cabo una serie de investigaciones una gran pantomima también sí dejó por ahí un documento un informe que primero dijeron que estaba aceptado lo que no bueno todo eso y ahora con López Obrador pues este parece ser que los gobiernos obedecen mucho lo que dice el ejército por supuesto y mientras estén muy vinculados al ejército pues es es una institución digámoslo así favorita o privilegiada si lo es este no podemos decir que no entonces el presidente pues tiene que hacer prácticamente lo que dicen ellos por ahí hay que hay que entenderlo verdad aunque nos debe quedar claro que ninguna pistola ningún arma tiene ideología pero que y que depende de quien la utilice por supuesto pero en este caso esa esa arma si tiene pensamiento si tiene ideología verdad y aunque tenga todo su historial revolucionario de 1917 para acá pues también tiene su historial de aprendizajes en la escuela de las américas si de la CIA si la CIA y los grupos este y los ejércitos pues que les han dado entrenamiento entonces este hasta ahorita pues el comportamiento de la comisión de la verdad pues va dirigido a obtener más que nada información ¿sí? y parece ser que van a elaborar un informe pues si está muy bien para la historia pero no ha habido en términos generales más bien no ha dejado descontento lo que ha estado ocurriendo vamos a ver más adelante yo soy muy optimista yo pienso que a lo mejor hay que darles chance todavía o esperar a que pase un año y a lo mejor ojalá ocurra lo que se ha ocurrido en nuestros países como Argentina Chile Guatemala incluso países de mucho menor nivel que el nuestro y pues si hay grandes jerarcas grandes generales encarcelados por la guerra sucia que se llevan a cabo en sus países aquí no tenemos eso aquí estamos ausentes de castigos a los responsables y hay mucha impunidad para quienes nos ven y nos escuchan incluso ya lo que lo que está diciendo una película argentina ganó el Oscar a la mejor película extranjera por todo este proceso de los generales represores de la Argentina encabezados por González Videla y como si pudieron ser llevados a la justicia maestro algo que no ha ocurrido en México y que nos platicara maestro sobre todo este trabajo histórico bibliográfico de paciencia de relojero maestro que ha hecho usted junto con artículo 19 para todos estos archivos de la resistencia de la represión de la guerra sucia y la historia de la liga comunista 23 de septiembre que ahí están publicados y que son muy valiosos maestro si mira todo eso fue resultado yo lo que hice fue algo así como el compendio de todos esos archivos juntarlos soy algo o he sido algo así como un ratón de biblioteca siempre me han gustado mucho los libros tengo alrededor de unos entre 4.500 5.000 libros en en mi biblioteca privada pero además pues siempre recopilo todo lo que creo que pueda servir para la historia esto lo aprendí de un compañero de Richard que fue quien me encargó en su momento 1973 que archivara documentos importantes de aquel entonces este yo los fui archivando y los fui cuidando y nunca se los se los entregué a la policía además porque en mi casa pues había una panadería en la casa de mi padre pues era grande si este y había muchos espacios como para poder esconder cosas tanto así escondí cosas que por ejemplo hasta me había olvidado de algunos lugares y recientemente hace como un mes y medio me encontré otro material que me dio Miguel Ángel Barrasa un material que estábamos preparando para hacer unos seminarios en 1980 que yo me volví a reintegrar a la liga después de de que estuve preso me dio unos materiales y los tengo un hermano me dijo oye como ahora ya dejamos la casa por la muerte de nuestros padres él se ha dedicado a andar escudriñado pues todo lo que queda y se encontró una casa enorme y los encontró y hasta que me dijo recordé ahí estaba entonces ahí lo tengo es un ejemplo pero así como eso hubo ciertos momentos de compañeros que se acercaron a mí y que me dijeron oye mira tengo este material y otro otro más tengo este otro material un primo por allá tengo este material este y más o menos amplio que me encargaron guardar desde la liga y lo estuve conservando a pesar de que mucha bueno mira yo entiendo a toda la gente que quemaba hasta un simple volante porque en un volante te iba la vida en la policía te encontraba con un volante en las manos y era motivo para torturarte no se diga para matarte claro si a mí en ese entonces en el 80 me encuentran esto que recientemente me entregó mi hermano no a mí me desbaratan completito si este por todo este material que me que me rescató a este hermano que no lo he entregado por cierto a artículo 19 pero bueno es parte de eso y así como hay que decir que hay que entender a los compañeros que tuvieron que quemar materiales pues también hay que reconocerle el valor aquellos otros que se atrevieron a conservar materiales estos materiales en su conjunto siempre los guardamos con la finalidad de darlos a conocer y en algún momento después de haberlo platicado con diferentes compañeros pues le dijimos archivo de la archivo de la represión en ese entonces se llamaba así fuimos a hablar con ellos yo fui a hablar con ellos y les dije bueno porque lo abren una página que tenga que ver con archivo de la resistencia y que tenga que ver con documentos conservados no por la dirección federal de seguridad oficiales o la sedena sino por compañeros que con riesgo para su vida lo fueron guardando y esa es más sobre la historia general de estos materiales pues me parece que guarda usted y estas son palabras mías maestro no lo está diciendo ustedes usted tiene la memoria histórica de este gran movimiento que buscaba consolidar o obtener libertades que el estado mexicano no daba a los jóvenes en aquel momento usted es la memoria histórica de la liga 23 de septiembre y en este año en que se conmemora el 50 aniversario me parece que recordarlo es muy 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 importante maestro fíjate que me comentaron esta una de las chicas ahí que trabaja en el artículo 19 bueno dos de María de Becky y este bueno yo soy otra compañera bueno me comentaron que algo parecido a la historia de estos archivos aquí en Jalisco también ocurrió en la Ciudad de México alguien por ahí le encargó a un compañero de la liga comunista 23 de septiembre que guardara materiales y ese compañero los estuvo guardando con riesgo para su vida y al paso de las décadas este los sacó a relucir y fue un archivo muy importante que conservaron en el CIMA en 1969 este grupo se dio a conocer que reunía a diferentes gentes compañeros de la liga comunista del PLP de varias organizaciones del mar y ellos también conservaron un material más o menos de la manera similar a como lo hicimos aquí en Guadalajara claro que esto pues tiene sus riesgos porque luego hay compañeros que nunca conservaron nada y luego me lo pedían como si ellos fueran los dueños pues cómo se los iba a dar si ellos no no lo iban a conservar ya estaba demostrado que nunca lo iban a conservar este y bueno eso me trajo muchos disgustos pero mucho honor por lo que dice ¿no? porque fui parte de esos compañeros de aquí de Guadalajara ¿sí? que conservamos ese material y son varios son unos cuantos porque está dividido en varios fondos yo me doy cuenta que tú más o menos ya estuviste si maestro el trabajo se parece que ser más todavía si el trabajo que han hecho ustedes ahí junto con Artículo 19 que es una gran organización para que otra vez perdón la repetición pero para que nos ven y nos escuchan Artículo 19 es una organización integrada por periodistas profesionales que busca rescatar bueno primero defender la libertad de expresión es el objetivo fundamental del Artículo 19 y estar denunciando los abusos de las autoridades en contra de esta libertad en el mundo pero que hace trabajos especiales junto con historiadores como usted maestro como esto que es muy 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 buen trabajo si es este es algo que luego yo a veces hasta me he puesto un poco a teorizar de lo que significa y de la importancia que tiene podrán o intentaron exterminarnos a la gente de la liga comunista 23 de septiembre pero en realidad no lo lograron no ocurrió y luego con nosotros no queda la frasecita esa famosa de que la historia la escriben los vencedores no todavía existimos muchos divos que podemos seguir escribiendo y reescribiendo esa historia en contra de los vencedores que por cierto ellos ya se esconden ya no quieren dar su versión ni quieren sacar y seguir escondiendo sus archivos y los siguen tachando mientras que nosotros no nos da orgullo presentarlos y estar pues ahí no van a poder acallar todo eso porque hoy las libertades pues son si hay que decirlo son más amplias están más abiertas al público que antes que en aquel entonces sí maestro este es un espacio y este es el digamos el lema que tiene este espacio que este podcast que se llama Dogma de Fe que nosotros estamos a favor de aquellos no no a favor de aquellos que escriben la historia sino del lado de aquellos que la padecen maestro y nosotros agradecemos mucho que nos haya tenido la confianza de grabar este episodio desde Saltillo hasta hasta Guadalajara maestro ha sido muy enriquecedor creo que quien no conoce la historia como dice aquella tríada frase está está condenado a repetirlo y México no se puede dar el lujo otra vez de que las libertades que en cualquier momento pueden sufrir retrocesos y por eso es importante estar recordando estos episodios de la historia maestro para que nunca más vuelva a suceder lo que lo que sucedió si esperemos que eso ocurra aunque mira desgraciadamente se ha ocurrido cuantas gentes desaparecidas no existen en la actualidad en aquel entonces teníamos unos cuantos centenares desaparecidos ahora son cientos de miles maestro ahora estamos hablando ciento y tantos mil desaparecidos es una barbaridad lo que ocurre y muchos creemos que eso que está ocurriendo en la actualidad es una continuación de la impunidad que quedó como experiencia aquel entonces los maestros de la desaparición forzada de la ejecución extralegal los maestros de las torturas del exterminio pues en aquel tiempo era cuando existían y ellos hicieron la escuelita y se las dejaron a estos actuales que yo pienso que no tienen un futuro porque por ejemplo el narcotráfico no produce riqueza nada más la consume entonces pues ellos es cuestión de tiempo o para que algún gobierno les ponga su el alto que debe ponerle porque está demostrado que cuando un gobierno quiere no existen en cualquier parte del planeta así es es cuestión de que el problema es que quieran maestro y bueno pues en eso en eso estamos y le agradecemos mucho maestro de verdad su tiempo la confianza gracias a ustedes si y yo terminaré diciendo con aquella frase precisamente de salvador allende de un 11 de septiembre de 1973 aquella que dio despedida en radio magallanes que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor muchísimas gracias maestro gracias por su confianza bueno no gracias a ustedes por la invitación ha sido un gusto gracias maestro gracias hasta luego